Hace 19 años fue asesinada Consuelo Araujo Noguera, quien murió a manos de las FARC cinco días después de haber sido secuestrada por este grupo guerrillero en el camino que de Patillal conduce a Valledupar. La cacica fue política, escritora y gestora cultural colombiana, conocida por su impulso a la cultura de la música vallenata y la creación del Festival de la Leyenda Vallenata junto a Rafael Escalona y el dirigente liberal y expresidente Alfonso López Michelsen. Fue ministra de Cultura durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango. A la edad de 18 años contrajo matrimonio con Hernando Molina Céspedes, de cuya unión nacieron Rodolfo, Hernando, Nandito, Ricardo, María Mercedes y Andrés Alfredo Molina Araujo. Finalmente entre 1978 y 1979 la pareja se divorció. En 1979 Consuelo contrajo matrimonio con Edgardo Maya Villazón. De esta unión nació Edgardo José Maya Araujo. En 1968 lideró la creación de un festival de música vallenata, tarea para la cual se unió con su amigo el compositor Rafael Escalona y fueron a presentarle la propuesta al entonces gobernador del César, Alfonso López Michelsen. Ese mismo año se realizó la primera versión del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Fue directora del programa radial La Cacica Comenta entre 1983 y 1989 en la emisora que adquirió su familia bajo Vallenatos Asociados Limitada en 1987. Radio Guatapurí en Valledupar. Su programa le sirvió de plataforma para denunciar actos de corrupción, acercarse al público e impulsar el folclor de la música vallenata y otros temas culturales. En 1999 creó la agrupación Vallenata Infantil Los Niños del Vallenato junto con Andrés el Turco Gil con los que viajó a la ciudad de Washington. Invitados por el entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton y realizaron una presentación en la Casa Blanca. En el año 2000 fue nombrada ministra de Cultura de Colombia por el presidente Andrés Pastrana, desde donde afianzó su lucha por preservar el folclor nacional. Luego tuvo que entregar su cargo en marzo de 2001 debido a que su esposo Edgardo Maya fue designado procurador general de la nación. El día 24 de septiembre de 2001 Consuelo regresaba a Valledupar de una ceremonia litúrgica en la población de Patillal Valledupar cuando el Frente 59 de las FARC sorprendió la caravana de vehículos con un retén. Ella creyendo que se trataba del Ejército Nacional de Colombia, descendió del vehículo y se identificó. El grupo subversivo desvió la caravana tomándolos a todos por rehenes. Los operativos de rescate comenzaron inmediatamente por parte del ejército. Cada día se fueron liberando personas que venían en la caravana a medida que la presión del ejército aumentaba. Solo hasta la madrugada del 30 de septiembre, cuando el ejército tenía acorralada la cuadrilla de las FARC, los guerrilleros deciden asesinarla, quemarropa y abandonar el cadáver. El Estado colombiano resultó condenado a pagar una millonaria indemnización a los familiares de Consuelo. Defensores de las FARC dicen que murió víctima del fuego cruzado en el intento de rescate, pero guerrilleros que se desmovilizaron más adelante declararon que fue asesinada a quemarropa por la guerrilla por el hecho de que ya no podía seguir la marcha forzada. El Parque de la Leyenda Vallenata recibió su nombre en homenaje a la gestora del Festival Representativo de la capital del Cesar.